Iniciemos dándole detalles de cómo varias familias en Zipacate-Escuintla resultaron afectadas por las inundaciones. Aún continúan en albergues a la espera de recibir asistencia. Las intensas lluvias registradas en los últimos días en Escuintla han dejado a cientos de pobladores afectados, siendo Zipacate uno de los municipios más impactados. Las lluvias que se registraron en este sector dejaron varias comunidades totalmente inundadas, debido al desbordamiento de ríos. Para asistir a los habitantes, se habilitaron refugios en donde fueron trasladadas alrededor de 30 familias. Sin embargo, los afectados solicitan ayuda, ya que sus viviendas permanecen bajo el agua y aún no pueden regresar. Ahorita está inundado de agua, ahorita no podemos estar allá, por eso salimos para acá, porque no tenemos niños y igualmente los niños se enferman, que es lo primero que ellos se enferman. Todo está flotando ahí, todo se los mojó, porque nunca había llenado como está lleno ahorita. Los habitantes afectados relataron que lo perdieron todo. Muchos tuvieron que evacuar con apenas la ropa que llevaban puesta y pocos objetos de sus hogares. No más lo que fue ropa, solo sábanas, porque igual la ropa todo se los mojó, todo. Ajuden con ropa, con lo principal que es como comida, ropita, abrigo para los niños, medicina para los niños también. Bien.